Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Jiménez y estamos en el último video de la serie Sistemas Dinámicos para Entender la Pandemia. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un ajuste de la dinámica que ya conocemos a los datos con los que contamos. Comenzaremos con un ajuste para el caso de China. Lo hacemos con China porque es la serie más larga de datos. Los datos pueden consultarse en esta liga. Tenemos una función auxiliar para extraer los datos de la base. Aquí se los voy a mostrar. Crea tres archivos separados por coma. Y extrae lo que nos interesa, que son los países de China y de México. Los datos que están aquí son confirmados, decesos y recuperados. Conocemos cuál es la población afectada de China, que es 84.000 personas. Y también conocemos la condición inicial, que son la cantidad de 548 enfermos al principio de la pandemia. Utilizaremos la función MeanSearch para estimar el valor de gamma y de beta, de tal manera que se ajuste a los datos que tenemos. Para ello, hemos definido la función DiffModData, que nos da la distancia entre los datos y lo simulado. Esos datos los traemos de la base. Me refiero al Workspace base. Corre una simulación con 0d, que ya lo conocíamos. Este que está aquí. Y después determinamos la distancia entre los datos y lo que se obtuvo en la simulación. Esta distancia, que es una distancia euclidiana, es la que queremos minimizar. Entonces, esta función que nos da la distancia entre los datos y la simulación, es con la que alimentamos fMeansSearch. Y esta función va a buscar, moviendo el valor de gamma y el valor de beta, el mínimo. Este es un gamma inicial, que es de 14 días, una recuperación de 14 días. Y un beta inicial de 0.2, que es un estimado. Obtenemos un periodo de 20.44 días. Es decir, casi 3 semanas tarda en recuperarse una persona de la enfermedad. Y el radio de infección es 6.32. Es un radio muy grande. Quiere decir que en promedio cada persona llega a infectar a 6 personas más. Una vez obtenidos este gamma y este beta, podemos entonces correr la simulación con estos datos, pero hacia adelante. Vamos a mostrar los resultados. Primero vamos a graficar los activos. Aquí están. En azul tenemos los datos del modelo, de la ecuación diferencial. Y en rojo tenemos los de la base de datos. Si se fijan, subestima el máximo pico. Ahora vamos a comparar los recuperados. Empieza en cero. Al principio no hay recuperados. Al final es toda la población que estuvo infectada y que se recuperó, incluyendo los fallecimientos. Su máximo pico ocurrió por allí entre febrero y marzo. Y pues ahora en día pues están totalmente, casi totalmente desactivados. Toda la población está recuperada, la población afectada. Nos estamos refiriendo a la población afectada, casi toda está recuperada. Y los susceptibles ya son una cantidad muy pequeña. Y esta es la misma gráfica que veíamos para los sistemas poblacionales que estaban normalizados. Solo que teníamos de cero a uno. Bueno, ahora vamos a hacer el ajuste para México. En México todavía no sabemos cuál es la cantidad de población que va a quedar afectada. Entonces, pues comenzamos ahí moviendo los datos para ver quién ajusta mejor. En este momento, la población que mejor ajusta para los datos que tenemos hasta el día de ayer es de 730.000 personas y con una infección inicial de 100 personas. Vamos a obtener los datos de la base de datos hasta el día de ayer. Y vamos a hacer lo mismo con la función fminSearch, si se fijan es exactamente la misma, y fminModData, es decir, medimos de la misma manera. Aquí vamos a poner como valor inicial de recuperación 30 días y un sexto para beta. Cuando lo corremos, encontramos un periodo de 4.98 días. Esto podría decir dos cosas. O que la gente se recupera muy pronto, o que en realidad es tardía la medición de la enfermedad y además que hay muerte súbita. El radioinfección también parece menor, 1.30. Pareciera decirnos que una persona solo puede infectar a 1 y un tercio más en promedio, lo que habla de la famosa sana distancia. Bueno, ahora vamos a simular ese sistema con los datos obtenidos de gamma y de beta y una vez que obtenemos los datos del modelo, comparamos con los datos. En esta primera vamos a comparar los confirmados. Aquí están los confirmados. Si se fijan, ajusta muy bien. Por aquí es el valor donde andamos, es muy cercano. Confirmados los datos y los del modelo. Muy bien, ajusta muy bien. Y después adelantamos, proyectamos hacia adelante esa misma dinámica. Lo que nos dice es que se va a estabilizar por ahí de inicios de septiembre. Por aquí comienza el mes de septiembre. Nos diría que en septiembre comienza la parte final. En cuanto a los activos, si se dan cuenta, los datos no han sido muy homogéneos, pero el modelo, como el modelo sí es suave, pues ahí está subyacente en esos datos. Podríamos decir que es un buen ajuste también. Y hacia adelante vemos otra vez el fenómeno de que subestima el máximo pico. Si se fijan, está por debajo del modelo diferencial. Está por abajo del pico. Hasta los datos de ayer. Entonces, en el ajuste de este modelo, va ahora a la baja. Ahora vamos a ver los recuperados. Si fijan, también está aquí la curva del modelo. La que es suave, la que es azul. Y con crucecitas tenemos los datos. Por eso no son, digamos, tan suaves. También ajusta muy bien. Esto es hasta el día de ayer. Y si proyectamos, pues vemos el ajuste. Se aprecia muy bien de la curva. Y como habíamos dicho, pues de septiembre en adelante, la de los recuperados, pues va bien. Ahora vamos a estimar el modelo completo. Paso un fenómeno un poquito raro porque la población susceptible que encaja en los datos, pareciera ser que mucha de la gente va a quedar susceptible y no va a pasar por la infección. Y en esta amarilla tenemos los recuperados. Esa es la curva que ajusta muy bien. Y aquí tenemos los activos. Es decir, las personas que se considera que son capaces de transmitir la enfermedad. Si se fijan, es una curva que está aplanada en términos... ...o en comparación con las otras dos curvas, pero es una campana que está muy alta. Si se fijan, aquí está cerca de 22.040 al 19 de junio, que sería el máximo. Para probarlo, aquí lo vimos aquí con ojo, pero lo podemos ver. Tenemos datos confirmados hasta ayer. Los datos que tenemos son 180.545 personas. El modelo nos da 180.616. Están muy cercanos el modelo y los datos hasta el día de ayer. ¿Qué se esperaría para el día de hoy? Pues un aumento hasta 184.924. Es decir, 4.308 casos nuevos para hoy predeciría este modelo. Y el pico, según este ajuste, el pico ya pasó. Sería el 19 de junio, cuando se dé el máximo, con 22.037 personas. Y bueno, con esto concluimos esta serie de videos. Espero que sean de utilidad. Y recuerden que todo este material está a disposición para que ustedes puedan modificarlo, verificarlo y hacer sus propios experimentos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!